El administrador del parque Algamera, hay una bomba de agua que ya no funciona, es la bomba de la planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento es muy grande, es la que recauda todas las aguas negras de racionamiento agrílico, racionamiento, no es mago. Está a punto de tomarse esa bomba, me dice que no más de 20 días, un mes o algo mucho, si se llegara a descomponer esa bomba, se desborraría toda la sociedad y tendríamos muchos problemas de salud.